Ellos no dicen que pensemos igual Y estar frente a los ojos de la presión social Hay gente que te dice lo que está bien o mal De un mundo que no quiere afrontar lo real Pero no saben lo que siento En cada noche donde oculto todo No somos iguales, lo lamento Les deseo que algún día sean mejor Me siento solo Aunque haya gente a mi lado No paro de pensar que me siento solo Gritaría desesperado pero vuelvo a callar Y pienso que lo que hago está mal Y sueño que algún día va a cambiar Han pasado días, han pasado meses Ha pasado un año pero los problemas crecen Haciéndome cargo a lo que no me pertenece De todos sus dramas que me superan a veces Y yo cansado de esta situación Que me deja sin ánimo Sufriendo en el mismo rincón ¿Y qué tiene que pasar? Para poder respirar Quiero irme a otro lugar Donde pueda ser Y pienso que lo que hago está mal Me siento solo Aunque haya gente a mi lado No paro de pensar Que me siento solo Gritaría desesperado pero vuelvo a callar Me siento solo Gritaría desesperado pero vuelvo a callar